Cristo Un propósito que no puede cumplir fuera de la cápsula Hay un 70% de riesgo de falla catastrófica solo por sacarlo de ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Quieto! ¡Oye! ¡Bájalo! 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 ¡Retrocedan! ¡Cambio drone! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! Retírense, retírense, retírense ¡Atrépenlo! ¡No lo hagan! Yo me encargo. ¡Por Dios! Lo siento, Capitán. ¡No! ¿Me entienden? También ustedes. ¡Quietos! ¡Y no disparen! Gracias por intentarlo, John. ¡Alto! Apártese, señor, o nos veremos obligados a disparar. Es un callejón sin salida. Está atrapado. Seguridad se encargará ahora. ¡No! 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 ¡Aquí! ¡No! 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 Cuando descubrí que iba a ser papá, tenía mucho miedo. Miedo de lo que significaría. Tenía que estar ahí para ti y tu mamá. Sin importar nada. Yo no podía salir y solo acabar muerto. No podía dejarlos solos. No podía. ¡Apártense de él! ¡Ahora! Estaba equivocado. Muy equivocado. Ser papá no me asustó, me hizo valiente. Lamento que me tomara tanto tiempo. Capitán, mírese. No cometas el mismo error. Sé tú mismo. Sé libre. Dios mío. Capitán. Necesito que lo devuelva. Dispárale, John. Déjalo ir. Por favor. ¡Dispárale! Te di una orden. ¡Dispárale! Me dijeron que te llamabas Sam Porter. Pero eres Sam Bridges. Mi hijo. Mi puente hacia el futuro. Sin ti, solo era como otro precipicio. Sin salida. Era imposible avanzar. Nada. Era solo un obstáculo. Viendo un mundo que la gente como tú intentaba construir. Dividir a las personas es lo único para lo que fue bueno. Pero tú. Tú puedes unir a las personas. Tú eres su puente. Hacia su futuro. Y el mío. De pieza. Levántate. Número. Número. Gracias por ver el video. Por Dios, ¿no bebe tan bien? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Zam! Ahí estás. No, no, no. ¿Quieres ir a casa? Entonces vamos a casa. Tranquilo. Conozco el camino. Tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí estás. Bienvenido de vuelta. Entiende que sus días como un bebé terminaron. Ahora que se dañó su conexión con el otro lado. Yo fui la que cortó el cordón. Lo entiendo. Un repatriado inmortal en el mundo de los vivos. Deberíamos desactivarlo. Por decirlo de algún modo. Sácalo de su cápsula. Lo criaré como si fuera mío. No. 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 Vámoslo, despierta. Por favor, despierta. Vámoslo. Despierta, bebé. Vámoslo, despierta. Despierta. Vámoslo. Despierta. Despierta. Vámoslo, despierta. Amén. Amén. ¡No! ¡No! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días